Por lo menos tres manzanas de Cerro Ejido fueron relevadas por la Oficina Departamental de Asentamientos que trabaja en la regularización y emisión de títulos de propiedad. La presidenta de la Comisión de Vecinos de Cerro Ejido explicó al respecto. Rosana Da Silva también manifestó sobre otras acciones en que trabaja la comisión. Eso es también encaminado por lo bueno que tenemos para contarles es de que por lo menos tres manzanas ya se fue relevada. Se está tratando de por lo menos de contemplar a todos los vecinos con las dificultades que tienen porque sabemos que hubieron muchos cambios y sabemos de que lamentablemente a algunos vecinos se les va a complicar o se les va a trazar un poco la parte de los títulos pero con la gente de asentamiento y la comisión barrial se trata de por lo menos de que todos tengan una solución lo mejor posible. Entonces lo que estamos contentos de que trabajando con ellos en conjunto y con los vecinos tratando de ver las necesidades o los cambios que hubieron está muy bien encaminado. ¿De esta forma con estas tres manzanas se puede decir que realmente hubo un avance? Sí, quisiéramos nosotros que fuera más seguido. Sabemos que la oficina de asentamiento tiene dificultades a veces en conseguir un vehículo para trasladarlo y que no solo Cerro Ejido se está haciendo sino al mismo tiempo se está haciendo Centro Poblado Pintadito. Pero sabemos que está por lo menos de lo que se ve está un poco avanzado y esperemos que esta próxima semana se vuelva a correr un poco más todo eso. ¿La comunidad fue elegida para un proyecto muy importante a nivel nacional? Sí, en realidad es como una ONG, vamos a decir, que trabajan, se llama Proyecto Árbol. Ellos trabajan en todo el país y han hecho cortometrajes y un montón de cosas en distintas partes del país y ahora tuvimos la novedad que entre los barrios elegidos en distintas localidades del país Cerro Ejido es una de ellas donde se va a hacer un cortometraje contando toda la historia del barrio y los vecinos van a ser, vamos a decir, los protagonistas, los principales que van a contar su historia y ellos van a ayudar también en la parte de la filmación, todo eso que es lo bueno de todo eso. ¿Usted sabe cuándo comienza el rodaje? Ellos ya empezaron a hacer, vamos a decir, un relevamiento, vinieron a conocer, a ver quiénes son los vecinos con más tiempos que hay y historias de lo que hay del barrio y tenemos entendido que en octubre se va a hacer la filmación. ¿Están reparando las calles? En realidad nosotros la solicitud que hemos mandado, al principio pedíamos que arrancaran todo el bituminoso de la calle principal, se hizo. Pero ¿qué pasa? Después de eso nunca más se vino a hacer más nada, que sería volver a colocar el bitumen y otras calles, principalmente las seis y otras que todavía están muy, muy deterioradas. Y hasta ahora lamentablemente no tuvimos respuesta. Entendemos que también el tiempo no ayuda y que hay muchas calles en Artigas para arreglar. Pero volvimos a reiterar la solicitud y esperemos que pronto se solucione porque si no esto va a volver a lo mismo. Seguimos con los agujeros, seguimos en estado crítica las calles, vamos a decir. En otro tema, la planta de tratamiento, que bueno, muchas veces reclamaron por el tema del olor. Los ediles invitaron a la jefa comercial de OSEC, quien no concurrió porque es parte de Hardy este tema. ¿Qué sigue de esto? Lo que tenemos ahora es que se viene seguido, porque antes no se hacía eso. Sabemos que es una empresa tercerizada por parte de OSEC y que ahora se viene mucho más seguido para hacer la limpieza o vamos a decir, a prender el motor, porque es todo un sistema complicado. Pero vamos a decir, en sí del todo todavía no se solucionó y sabemos que principalmente acá se sufre en verano, que es cuando los vecinos que viven allí alrededor es donde cuando más tienen, vamos a decir, el viento sur y los olores, que lamentablemente, pero esperemos que antes del verano eso se solucione sí o sí o vamos a volver a reiterar el pedido.